Good morning, students of secondary. Buenos días, chicos de secundaria. Estamos empezando una segunda semana, esta del segundo bimestre. Felicito a los alumnos que me han estado enviando sus trabajos a tiempo y están ingresando, pues, a las clases en vivo. Esta vez tenemos la clase grabada, pero igual presta mucha atención como lo has estado haciendo para poder desarrollar bien tus actividades. Chicos, recuerden, cuando envíen sus trabajos, asegúrense de que sus respuestas estén grabadas de la mejor manera y bien antes de subirlas a la plataforma, porque se han visto casos en que suben a la plataforma, pero no se ven las respuestas. Asegúrense de eso, por favor. Y si tienen alguna duda o pregunta, recuerden enviarme esas preguntas por mensajería, ¿ok? No se vayan a olvidar. Sigan las indicaciones, como siempre les pido, por favor. Cuídense muchísimo y nos estamos viendo en el siguiente caso. Bye, bye. Welcome, students of first grade secondary. Chicos de primer año de secundaria, ya estamos listos para empezar con nuestra clase. Pay attention. First, we're going to make a revision. Primero vamos a hacer una revisión. Presten mucha atención, es algo que hemos trabajado el día anterior. Preguntas cortas, ¿no? Yes, it is. No, it isn't. Yes, they are. No, they aren't. De acuerdo a la posición de cada persona. Is this Manuel's bag? Acá vemos una mochila y una carita feliz que indica positivo, ¿no? O sea, yes. Si vemos una carita triste, no. Is this Manuel's bag? Yes, it is. Yes, are they Monica's books? Carita triste. Are they Monica's books? No, they aren't. Tienes que recordar acá si es en singular o es en plural. Si es singular, habrá dos opciones, ¿verdad? Yes, it is. No, it isn't. Si es plural, también dos opciones, yes, there are, no, there aren't. O no, they aren't. En este caso, salieron como está mostrándose. Ahora sí, vamos a empezar con la clase de hoy. Book. Page 28 from the student book. Estamos observando a un grupo de personas. What are they? Ajá, in the park. I think they are having a picnic. Mandy, Asia, Mark, Ali. Cada uno tiene diferentes objetos, ¿no? For example, Asia has a tablet computer. She has some books. She has a camera. She has sunglasses. And she has keys. Mark has a wallet. Mark has a camera. A bag. Some books. Sunglasses. A cell phone. And a pen. And a cap. Y así vas viendo qué tiene cada persona. Vamos a ver. Te voy a hacer un repasito al costado. What's this? It's a watch. What's this? It's an umbrella. Vamos a repasar respuestas cortas ahora. Is this Asia's camera? Yes, it is. Es igual, ¿verdad? Yes, it is. Are they? Mira. Are they? Are they? Please choose. No, they aren't. Right? No, they aren't. No, they aren't. Is this Mark's hat? It's. Is it Mark's hat? No, they aren't. No, they aren't. Is this Mandy's back? Is this Mandy's back? Yes, it is. Yes, it is. Vamos a hacer doble actividad. Ubicar los objetos. Y luego preguntar sobre la pertenencia. Let's continue. Vas a escuchar una parte en la cual vamos a reconocer qué objetos tiene Claudia o Kathy en este caso. Listen to Kathy from England. Talk about her birthday. Listen and check. But check the presents. Todos estos objetos han sido obsequiados, pero no todos. Solamente de los que tú escuches vas a poner un check dentro del cuadradito. No todo ha sido obsequiado por su cumpleaños a Kathy. Solo algunos. Pay attention. So, today is your birthday, Kathy. Happy birthday. Thank you. Yes, I'm 18 now. And are these your presents? Yes, that's right. You know, just things from family and friends. Oh, this is a very nice bag. Thanks. It's a present from my father. It's for college. A bag is a great present. And what's this? A notebook. Again, it's for college. It's from my sister, actually. I see. And what about these books? Are these all for college, too? Yes, they are. This is a dictionary. It's from my uncle. A good dictionary is very important. I'm very happy about it. And these are the textbooks for my class. They are from my grandmother. Oh, very good. So, no shoes? Or a coat or anything? No, not this year. And what about presents from your friends? Well, these sunglasses are from my friend, Julia. They are great. She's in my class at college. And this pen is from Richard. Who's Richard? And he's a good friend, too. Okay. So, are you happy with all these persons, Caddy? Yes, I am. Very happy. That's great. Thanks for talking to me about your birthday. Okay. ¿Escuchaste cuáles eran los objetos que le habían obsequiado por su cumpleaños? Casi la mayoría for college, ¿no? Para estudiar. Bueno, vamos a chequear qué tanto le viste. Son estos números que les debes haber puesto cheques. Son los obsequios de su familia y amigos. Let's continue. Ahora vamos a volver a repetir y tú vas a completar qué objetos son los que le dieron cada persona. Por ejemplo, dice, a good year for presents. These are my presents from my family and friends this year. A, no sé qué cosa le pones, de repente, a textbook, a dictionary, a pen, no sé de acuerdo a lo que tú escuches. From my father, from my sister, from my uncle, from my grandmother, from Julia, from Richard. Son las personas que le han obsequiado, pero al costado antes tienes que escribir el nombre del objeto que le han obsequiado específicamente. Los que no tienen a es porque son plural. Let's try again. Pay attention. So, today is your birthday, Cati. Happy birthday. Thank you. Yes, I'm 18 now. And are these your presents? Yes, that's right, you know. Just things from family and friends. Oh, this is a very nice bag. Thanks. It's a present from my father. It's for college. A bag is great present. And what's this? A notebook. It's for college. It's from my sister, actually. I see. What about these books? Are these all for college too? Yes, they are. This is a dictionary. It's from my uncle. A good dictionary is very important. I am very happy about it. And these are the textbooks for my class. They are from my grandmother. Oh, very good. So, no shoes or coat or anything? No, not this year. And what about presents from your friends? Well, these sunglasses are from my friend, Julia. They are great. She is in my class at college. This pen is from Richard. Who's Richard? He's a good friend too. Okay, so, are you happy with all this present, Caddy? Yes, I am very happy. That's great. Thanks for talking to me about your birthday. Okay, so, are you happy with all this present? Okay, so, are you happy with all this present? Espero que mucho mejor. Vamos a ver cómo, cómo fue ahora. Te debe haber salido algo así, okay? Y a la próxima clase vamos a hacerlo en vivo y va a ser distinto porque ahora sí te voy a mostrar el libro virtual. Okay? Well, that's all for today. Revisa bien. Thank you so much and see you next class. Chicos, presten atención. Copien lo que tienen que copiar en el cuaderno. Los que tienen el libro, en el libro. Y los que no tienen, pueden imprimirle y pegarlo. Completarlo ahí una vez que esté pegado. Okay? Y si no tienes para imprimir, lo puedes copiar tal cual se encuentra. Y los dibujos puedes sacarlos de repente de figuras, de revistas o periódicos o si no, los dibujas nada más. Claro, si no es tan difícil. Thank you so much and see you next class. Cuídense chicos y nos vemos la próxima clase. Bye, bye. Cuídense. Cuídense.